Bien compañeros, buenas tardes. Vean, esta hermosa tarde yo diría, tengo el gusto de saludarle al señor presidente del GAT parroquial de acá de la parroquia de Veracruz, en la provincia de Pastaza, y es el compañero Franklin Martínez, es el señor presidente del periodo 2023-2027. Señor Martínez, buen día, bienvenido a Ecuatorianos Triunfadores, ¿cómo ha pasado? Bueno, muy buenos días señor periodista, gracias por estar aquí presente en mi parroquia, un gusto saludarle, saludarle también a toda la senadilla del Cantón Pastaza, también acá a mis presidentes de barrios, más 17 comunidades, asentamientos de mi parroquia de Veracruz, muy buenos días. 17 asentamientos comunidades, ¿no? Oiga mi señor Martínez, pero esas comunidades tienen un diálogo intercultural porque en realidad nuestro país tan bello, la cultura, yo diría, la cultura de la diversidad de gentes comunas con diferentes abolengos. Qué hermoso saber que la diversidad de nuestra hermosa provincia de Pastaza nos hace grandes en el área de lo que es étnica, cultural, tradicional, qué lindo, ¿no? Sí, 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 Veracruz tiene sus comunidades, realmente está dividido tanto lo que es los nativos de aquí de Pastaza, también tenemos de la sierra, y todos somos personas muy útiles aquí en mi parroquia, y estamos trabajando conjuntamente en cada comunidad, porque para eso me dijeron, soy un buen padre, estamos con el poco presupuesto de mi parroquia, pero estamos trabajando por cada comunidad. No, ahora lo lindo, mi señor Martínez, que hay en México, hay una comunidad que se llama Veracruz, así mismo como acá en esta hermosa provincia de Pastaza, pero hoy compañeros estamos en la Veracruz ecuatoriana. Oye, compañero, qué lindo, en unas festividades de Veracruz, ver a los artistas, a los pintores, ver esas manifestaciones culturales, y para eso es esta entrevista, para que quede un precedente histórico, cultural, de lo que es esta hermosa parroquia Veracruz, que está en las entrañas de la provincia de Pastaza, acá en la Amazonía, tiene algo mucho que dar Veracruz. Más bien, me encantaría que aprovechar estos minutos para que usted nos hable de algún proyecto hermoso, que cambie la vida a personas, a comunidades, y para mí, forma de pensar, Veracruz es ya, yo diría, un sector turístico, donde los turistas que visitan Pastaza, pues, obligadamente, o con ese ánimo de descubrir, tienen que visitar Veracruz. Sí, bueno, realmente, ahora nosotros estamos haciendo historia en mi parroquia Veracruz, como es conocimiento, el parque realmente está abandonado más de 10 años, desde el 2015. Entonces, en mi periodo, mi responsabilidad, y para eso me eligieron, gestionar en el municipio de Pastaza, en lo cual se logró ya la primera piedra, este viernes 20 de septiembre, que ya está la primera piedra, y ya se van a comenzar los trabajos de realizar para hacer un nuevo parque, porque realmente está en una carretera estatal, que va vía Macas, que todo turista ve, que ven las personas de Pastaza, ven las personas de Veracruz, todo mundo pasa por la carretera estatal, pero ahora sí, tengan por seguro que vamos a remodelar y hacer un nuevo parque. Igualmente, cada febrero, cada carnaval, se hacen los cuerpos pintados, que es a nivel nacional, que ya vamos a cumplir 20 años. Entonces, es muy importante invitarle a la gente turística que viene, porque realmente es algo muy importante, lo cultural. Estamos trabajando con Rodrigo Ceballos, que es del eje principal y fundador de los cuerpos pintados de mi parroquia Veracruz. Oiga, mi señor Martínez, pero en realidad a mí me encanta mucho lo que es la cultura, el arte, la pintura en los cuerpos pintados, es maravilloso porque yo vengo de una escuela de Quito, pero le comento que Veracruz es tan profunda la parroquia, en la parte productiva, acá hay el sector lechero, el sector ganadero, el sector agropecuario, inclusive productores de papachina, productores de caña, de leche. Entonces, yo considero que esta hermosa parroquia Veracruz nos ha dado tanto, es una, inclusive en tiempos de antigüedad, es una parroquia muy antigua de la provincia de Pastaza. Entonces, yo más bien quiero aprovechar estos minutitos, mi señor Martínez, para que usted les envíe un saludo a toda la gente productiva, a toda la gente de las comunidades de acá que conforman esta hermosa parroquia Veracruz, para que se retroalimenten, se direccionen a nunca perder ese oriente de lo que es el medio de la producción, de sentirse con un sentido de pertinencia de esta hermosa parroquia que donde estamos asentados, hacemos patria y lo más importante que incentivar es a producir la tierra, a sembrar los productos que se dan acá. Yo de cerca he visto hermanos agricultores, hermanos ganaderos, el sector lácteo. Para mí es un placer inmenso hablar de una manera, yo diría, poética de esta parroquia, porque en realidad eso me hace feliz a mí. Mis días que yo tengo acá en Pastaza son como más de 15 años, pero me emociona ver que esta parroquia tiene cultura, tiene producción, tiene gente emprendedora. ¡Qué lindo! Y también cero delincuencia, compañero. Entonces yo quiero que, señor Martínez, que aproveche estos minutitos y les haga un saludo muy respetuoso, muy fraterno, a toda la gente para que le visiten acá en el GAT parroquial alguna competencia, alguna pequeña necesidad que esté dentro de las manos del GAT parroquial. Creo que, mi señor Martínez, las puertas están abiertas de acá, de este hermoso GAT, y con su administración, por favor. Bueno, muy bien. Gracias por la pregunta. Pero realmente nosotros estamos trabajando con las comunidades. ¡Qué lindo! Nosotros estamos remodelando puentes colgantes antiguos de 10, 15 años, mejorando. Igualmente estamos construyendo ya un puente grande que une a productores, piscicultores, agricultores. ¿Por qué? Porque es un eje principal para que puedan comunicarse. Las vías son... No nos lo estamos olvidando. Últimamente también hicimos un estudio de línea base de todos los productores de mi parroquia Veracruz. Tanto lo que es papachineros, piscicultores, guanabaneros, cacateros, cañicultores. Todos tenemos nosotros ya listos esa línea base. Y en este año nosotros ya vamos a ayudarles para los kits, que vamos a ayudar a todos los productores de nuestra parroquia. Y seguimos trabajando. Aquí el GAP es de todos. Nos pueden visitar, hacer necesidades. Y nosotros tenemos que también pedir y ayudar mediante una gestión con el Consejo Provincial. Ahora, actualmente, el Consejo Provincial también ya nos ayudó con la máquina de drenaje y está en las cabeceras de Bobonaza que le estamos ayudando. Igualmente, el Consejo Provincial, gracias a nuestro prefecto Andrés Grande, nos ayudaron 120 mil alevines, tanto en Taculín como en El Talín. Son 240 mil alevines que hemos hecho gestión para mi parroquia. Entonces, estamos trabajando, compañero, y gracias a Dios, estamos siguiendo adelante para el progreso de nuestra parroquia. Talín. Inclusive, mi señor presidente, creo que, no sé si está dentro de la parroquia Veracruz, hay un productor de lo que es, se me fue la, es la vainilla, no sé si usted tuvo, por favor. Sí, sí, hay un sector en el Talín que es el señor de la vainilla, el Consejo Provincial nos está aportando ayuda ahí, conjuntamente con el Consejo Provincial, porque ellos tienen los expertos, los técnicos, para poderles ayudar. Vean, compañeros, este reportaje, para mí me place conversar un momentito, a pesar que está ocupado el señor presidente de la Junta, pero me place mucho porque yo veo una versatilidad de oportunidades en esa zona de Talín, que he tenido el gusto de proyectarles a esos emprendedores en el sector piscícola, acá en la provincia de Pastaza, y esa diversidad les hace grandes a los pueblos. En todo caso, yo como emprendedor social, un emprendedor más de un escritor ecuatoriano, preocupado por el perfil educativo, de conocimientos, en especial de los jóvenes, y también retroalimentando a todas las personas que pueda cubrir mi canal, que es exclusivamente para hablar de esas personas que no tienen voz, que no tienen los medios grandotes, tradicionales, para proyectar la cultura, la educación, el trabajo. Para eso es este canal, mi señor presidente. Bueno, hemos hablado lo justo. Oiga, mi señor presidente, le voy a decir algo especial. Van a revisarle las comunidades de este reportaje. Quiero enviarles un saludo muy, muy respetuoso, fraterno a todos los compañeros agricultores, hermanos que se dedican a producir la tierra, a emprender cualquier proyecto. Vengan, visiten el GAR. Y también quiero saludarle muy respetuosamente a usted como autoridad, mi señor presidente. Desearle muchos éxitos. Se ve que está trabajando con una preocupación alta sobre sus comunidades. Hay una responsabilidad inmensa, pero le quiero decir algo especial. Usted nació para triunfar. Conjuntamente con su comunidad. Nosotros, Dios mediante, nacimos con gracias de nuestro Dios. Y de ahí viene el crecimiento, y ahí viene el respeto, y ahí viene la educación de nuestros padres hacia nosotros. Y por eso estoy aquí, porque estoy muy responsable en todo lo que haga. Y estoy respondiendo para mi pueblo. Y todo beneficio no es para mí, es para mi pueblo de Veracruz. Oiga, mi señor Martínez, y para terminar la... Bueno, ahora sí nos ponemos a informarles un poquito. Oriundo, ¿de dónde es su merced, por favor? Para terminar, sí. Yo soy de aquí, de la parroquia Veracruz. Ah, ya. Mi papá es de la parroquia Veracruz, mi mamá es del sector de Las Palmas, y yo estoy aquí registrado en el registro civil. Aquí, antiguamente, hay mucha gente que no conoce. Hacia ustedes, ahorita se está poniendo... No, hubo registro civil. Sí, aquí hubo registro civil. Y mi cédula dice Pastaza Veracruz, Veracruz. Ay, qué lindo. En todo caso, pues, para mí, un placer. Yo, como escritor y barreño, bueno, le comento algo de mi vida. He capacitado a cientos y cientos de miles de jóvenes acá en el Ecuador, en todas las provincias del país. Pero, oiga, Dios es el que pone la voluntad en los seres humanos. Yo ni me imaginé que el resto de mi vida, de mis días, voy a terminar en esta hermosa provincia de Pastaza. Estoy enamorado de esta hermosa provincia. Tengo el proyecto La Selva es mi Mundo. Bueno, estamos en el lado opuesto, sector Santa Clara. Pero, el mensaje es para todos los hermanos de acá, de Veracruz, de esta hermosa parroquia o de toda la provincia de Pastaza. Esta es una provincia que, en realidad, abre el corazón, sus entrañas a gente emprendedora, gente visionaria, gente talentosa. Y todas las personas arrimamos el hombro por ver una provincia con mayores oportunidades para todos. Bendiciones. Si es que tiene algo que decir, le dejo el canal abierto. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a usted por estar aquí presente. Y saludarles a todo mi parroquia Veracruz. Y seguiré trabajando para el proyecto para ustedes. Gracias. Con mucho gusto, compañeros. Es el compañero Franklin Martínez. Él es el señor presidente del GAD parroquial de acá, de esta hermosa parroquia que es eminentemente cultural, productiva, Veracruz, acá en la provincia de Pastaza. El GAD parroquial rural de esta hermosa parroquia Veracruz. Bendiciones, el éxito para todos y un abrazo. Chau, gracias. Gracias, muy amable. Bendiciones, chau.